Resucitan bacterias de más de 100 millones de años. Este año se han hecho descubrimientos importantes respecto a formas de vida totalmente diferentes a lo hasta ahora conocido. Dos importantes descubrimientos nos han dado a conocer que las bacterias tienen características únicas en relación con los demás organismos vivos, pueden sobrevivir cientos de millones de años sin oxígeno, sin alimentarse y también pueden tener un metabolismo totalmente diferente y único. En las profundidades del Océano Pacífico Sur, en sus sedimentos se han recuperado microbios entre ellos numerosos grupos de bacterias. Los responsables son un grupo de investigadores dirigido por Yuri Morono. Las bacterias recuperadas por los científicos se encontraban en estado latente en el fondo marino desde hace más de 100 millones de años. De este modo los investigadores han descubierto los microbios más antiguos hallados en nuestro planeta. Lo excepcional de este hallazgo ha sido lo que vino después y es que han podido revivirlos. El geomicrobiólogo de la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Tierra y el Mar de Japón, Yuri Morono declaró. Es sorprendente y biológicamente desafiante que una gran fracción de los microbios se pudo revivir tras un tiempo muy largo de entierro o atrapamiento en condiciones extremadamente bajas de nutrientes y energía. Los investigadores dirigidos por Morono, con el auxilio del buque de investigación Joides Resolution llevaron a cabo una perforación en el fondo marino, ubicado a casi 6 kilómetros de profundidad. Recogieron muestras de arcilla unos 74,5 metros bajo el fondo oceánico, en las cuales se encontraron los microbios. Las bacterias son de la época en que los dinosaurios habitaban nuestro planeta y han podido sobrevivir a pesar de no tener nutrientes para alimentarse durante todo ese tiempo. Eso demuestra que aunque todo se extinga en el mundo, las bacterias serán de alguna manera los únicos sobrevivientes. Los investigadores decidieron incubar por 557 días en un ambiente de laboratorio seguro, estos microorganismos, esperemos que no se liberen por acción del hombre ni la naturaleza. Al proporcionarles fuentes de nutrientes a las bacterias, éstas crecieron y se multiplicaron, presentando diversas actividades metabólicas. El oceánógrafo Steven Dehond, coautor del estudio señaló. Mantener una capacidad fisiológica completa durante 100 millones de años en aislamiento y con hambre es una hazaña impresionante. Este mismo año los científicos de la Universidad de Goethe de Frankfurt descubrieron una bacteria, cuyo metabolismo es distinto de todo lo que se conoce actualmente, investigadores alemanes, señalaron que acetobacterium woodyi es capaz de crear y utilizar hidrógeno y dióxido de carbono para producir energía, sin la necesidad de oxígeno. Estas bacterias también fueron encontradas en el fondo del océano, así como en las plantas de tratamiento de aguas residuales y en los intestinos de las termitas. Biotopos como estos están llenos de microbios que utilizan de diferentes maneras las sustancias orgánicas existentes en el ambiente para su beneficio. Hay diferentes bacterias que fermentan azúcares, ácidos grasos y alcoholes y los transforman en ácido acético, creando también hidrógeno H2O en el proceso. El problema es que, concentraciones altas de hidrógeno inhiben la fermentación. A causa de esto las bacterias fermentadoras se unen con microbios que dependen precisamente de este hidrógeno para sobrevivir. A esta unión se le llama relación sintrófica, es probablemente el tipo dominante de fermentación en las profundidades del mar, pero ahora se sabe que no es el único. La recién descubierta acetobacterium woody y es capaz de hacer los dos procesos. Fermentar sustancias orgánicas, transformándolas en ácido acético. Así como también formar ácido acético a partir de dióxido de carbono e hidrógeno. Es decir es capaz de reciclar el hidrógeno en el interior de su propia celda. La acetobacterium woody posee un máximo de flexibilidad metabólica. En un ciclo, puede crear y utilizar hidrógeno. O utilizar hidrógeno de fuentes externas. Estos dos descubrimientos nos han dado a conocer que las bacterias tienen características únicas en relación a los demás seres vivos, pueden sobrevivir cientos de millones de años en condiciones sin oxígeno, sin alimentarse y también pueden tener un metabolismo igual de diferente y único, con ellas conocemos ahora formas de vida totalmente diferente a lo siempre conocido. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.